Esperamos por la salida de la quinta. Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. Inmortal Wind tratando de irse afuera. Está presenteando pelea. Ruth May, también perre, vigilante. La lucha es grande en la primera curva. Caminero se coló junto a la valla interior. Domina por cabeza Ruth May para la segunda posición. Que ahora pasa por cabeza al frente. En el tercero adelantando a la parte de afuera Wolf Moon. Dos cuerpos y medio más atrás. En el cuarto lugar se ha quedado Inmortal Wind. Cuando van al poste de los mil metros. Wolf Moon a la delantera despega un cuerpo. Ruth May para el segundo lugar a uno. En la tercera posición Inmortal Wind. A tres en el tercero queda Caminero. Tres más atrás. Quedan luchando la quinta posición. Native Rhythm y Numen Lumen. En el poste de los 700. Se despide en la delantera Wolf Moon. En los 605. Seis cuerpos su ventaja. Para la segunda posición. Inmortal Wind a cuatro. Pasando al tercer lugar. Native Rhythm. Faltando 400 para el final. Wolf Moon. Cuatro cuerpos sobre el ejemplar Inmortal Wind. Que descuenta afuera en el segundo. Descuenta mucho también en el tercero. Native Rhythm. Aquí en los 200 metros finales. Inmortal Wind. Pasando a la delantera despega dos cuerpos. Native Rhythm. Para el segundo aquí en los 50 metros finales. Inmortal Wind. Ganando por tres cuerpos y medio. Native Rhythm para el segundo. Caminero al tercero. El cuarto lo luchan. Wolf Moon. Y el Judicial Inquiry. El resto atrás. Con Roommate en el último lugar.